Estamos en Las Vegas Así que toda la gente en Las Vegas Venga a vernos a papito querido Que vamos a estar en el Sam's Hotel Perdón las peras Disculpen ustedes Pero vengan, vengan, vengan Vamos a Las Vegas Una fusión a las 9 de la noche ¡Muito día! Ya nos vamos de Vegas, chavos Au revoir, Vegas Bonjour En 4 horas, Los Ángeles Oye, no saben a ver qué linda es función Qué linda es función La gente está feliz Estoy un poco pinchado todavía, discúlpenme La gente está bien contenta No sé, como que fue muy lindo el público de Las Vegas Nos vamos muy contentos Así que muchas gracias a todos los que fueron aquí a Las Vegas Y los que vayan a Los Ángeles Van a pasar espectacular